Bueno, esta es la segunda parte, ya checamos nuestro correo, nos vamos a ir al link que tiene aquí abajito y vamos a darle clic. Nos manda a la página donde está la cédula única, que es la segunda parte. Nos vamos para la parte de abajo, agregamos otra vez la cur del tutor y el folio que nos llegó a ese correo. Ahora, rellenamos, ponemos consulte, no soy un robot y nos manda a esta página, marcamos el sí, cuántas personas hay extrañas en el hogar. Nos manda a esta página, la cual ya tiene los datos que ingresamos en el primer formato y solamente tenemos que acotejar. En esta parte ya tenemos que agregar si tiene alguna discapacidad. En la última parte derecha donde dice insabi, hay que marcarlo y desmarcarlo para poner nuevamente a ninguna, o la casilla a ninguna y ya darle continuar. La siguiente página es datos del tutor, también ya viene para acotejar y para completar. Tenemos ahí, este agrega si trabajo o no trabaja, aquí en este caso es de una mamá. En el caso de marcar que no trabajo, le pide el porqué, ahí lo agregamos. En caso de ser solamente el tutor y el alumno, con el proceso anterior, ya estaría completo ese paso. En caso de que hayas agregado a más personas, te va a marcar la misma encuesta para todo integrante de la familia, solamente del núcleo familiar o de los que hayas puesto. Marca aquí por ejemplo datos personales, yo le puse 5 para un ejemplo nada más, por si acaso. Debido a lo saturado también de la página, te puede aparecer esto, simplemente le das ok y vuelves a marcar la casilla de qué parentesco tiene la persona contigo. Siguiente paso, identificar al jefe del hogar, quién eres y si alguien te envía dinero de otro país. Aquí en este caso, en las características de la vivienda, hay de opción múltiple y hay para agregar de forma, este, con números. Si no puedes escribir ahí dentro, bueno, vienen las flechitas también, para agregar 1, 2, 3. Entonces, a grandes rasgos te voy a poner acá, este, las opciones que te marca para que te des una idea más o menos y ya cuando le entres a la página, pues ya, vayas. Ya con una idea, entonces aquí te da terracería, si es de material, terminamos de rellenar y le damos continuar. Entonces, características, todo, cómo quedó nuestra encuesta. Aquí, por ejemplo, hay veces en que se me olvida una, contestar una, tiene que estar en verde, para que podamos continuar, si no, no nos va a dejar. En el siguiente, se apoya la alimentación. Los datos correspondientes, vamos contestando. Si se quedaron sin comer en algún punto. La mayoría ya te dice si es o no. Es una encuesta más rápida en este paso. Es una encuesta más rápida en este paso. No está aquí, le damos continuar y nos marca la confirmación envío. No tienen que aparecer las cuatro flechitas verdes. Le damos clic acá en declaro y le damos enviar. Carga, carga y ya está. Ahora solo queda esperar a que sean afortunados de recibir el apoyo.